Miles de habitantes de Chinandega y pobladores de la zona de occidente abarrotaron la plaza Salomón Ibarra Mayorga, ubicada en el centro de la ciudad de las naranjas, con el propósito de apreciar la belleza física y percibir la fuerza carismática que posee Miss Nicaragua 2018, quien fue recibida con honores por parte de las autoridades municipales Realmente esto es algo que merece Adriánita, es la joven chinandegana nicaragüense por gracias a Dios que va a representar a la mujer nicaragüense, nosotros los chinandeganos estamos orgullosos, estamos alegres y contentos de tener esta belleza, una joven con una belleza física y un talento inmenso, maravilloso La primera finalista del certamen durante el año en curso debutaba como huésped de la también denominada tierra de reinas, por lo tanto esta calurosa pero grata experiencia marcó su vida y está dispuesta a regresar La verdad es que no me esperaba tan grande todo pero mira yo me quedé enamorada de chinandega, hoy soy chinandega yo también literalmente, he bailado la cumbia chinandegana todo el día, la gente nos recibió mira con bombos y platillos, tiraron cuetes, desfile caballo, caponera, imagínate eso fue súper lindo y el calor de las personas como se nos acercaban, era algo bastante gratificante para mí, mi primera visita y no se me olvida Por su parte la tercera finalista del concurso a pesar de trabajar en Managua dedica algunos días libres para conocer sitios emblemáticos de la geografía nicaragüense y aunque ya conocía chinandega jamás había experimentado el calor humano del pueblo como sucedió el primer fin de semana de abril. La gente aquí en chinandega es más caliente que el mismo municipio déjame decirte amo a toda chinandega ellos me han apoyado full 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 es increíble también ver a ese mar de gente decir laura 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 desde una carroza cuando tienen su reina es increíble me llevo a chinandega en el corazón. La primera mujer que portó la banda de corinto en la sala mayor del teatro nacional rubén darío de acuerdo al archivo de la agencia siluetas aceptó con gusto la invitación que le formuló a adriana para desempeñar exitosamente junto a ella el rol de anfitriona para mí fue una sorpresa y la verdad que me encantó haber sido parte de esta bienvenida fue hermoso es algo de que que hasta te dan ganas de llorar porque al ver recibir como chin como la chinandega no nos recibieron a mí me encantó mejor cabellera firense y la ganadora es adriana paniagua no solamente en el templo mayor de la cultura pinolera adris panis como la bautizó su barra blanca obtuvo la mayor cantidad de premios especiales en la velada cultural paniagua recibió tres distinciones impregnadas de orgullo nicaragüense incluyendo esta placa que la certifica como portadora oficial de las llaves de la ciudad es merecedora de ese premio las llaves de nuestro municipio además de eso que ella tiene un compromiso tiene una meta y primeramente dios la vida y maría ella lo va a lograr porque adriana puede y nosotros como gobierno municipal respaldamos a la señorita adriana tras haber cumplido con las normas de protocolo la soberana dedicó un momento especial para interactuar con sus seguidores pues está consciente que ellos representaron un pilar fundamental para sostener la plataforma de su victoria no tengo palabras para agradecerle a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de estar ahí festejando conmigo porque realmente esta corona no es sólo adriana paniagua no es sólo nicaragua también es de chin andea ahora que representa toda nicaragua nunca voy a dejar de sentirme orgullosa de ser chin andeana el tiempo no fue suficiente para la gran cantidad de fanáticos que deseaban tener una fotografía con la representante de nicaragua en mis universo su misma gente se encargó de custodiar la hasta el bus que la trasladaría a la sede de su cóctel privado sin embargo mostró su lado humano al recibir dentro de la unidad de transporte a varios integrantes del coro infantil que amenizó con sus melódicas voces la bienvenida a Adriana Paniagua Adriana Paniagua